Medio centenar de jefes de Estado o de gobierno y dos millares de altos funcionarios y diplomáticos se reunieron esta semana en Roma para enfrentarse a uno de los problemas mayores y menos debatidos del mundo. El hambre, una epidemia social que causa una matanza continua en los rincones más pobres del planeta. El hambre aumenta sin cesar desde hace 11 años. Cerca de mil millones de personas viven en la miseria privadas del derecho a la alimentación y sin embargo las naciones enriquecidas se resisten a adoptar las medidas precisas para acabar con esta tragedia intolerable. El relator especial de Naciones Unidas advirtió hace ya siete meses de la gravedad de la situación con palabras duras y de aptos sobrecogedores ante los que la comunidad internacional se mantuvo impasible. Cada día, 24.000 personas mueren de hambre. Y si ustedes calculan los que mueren por las consecuencias inmediatas del hambre, llegarán a la cifra de 100.000 personas muertas, masacradas por el hambre todos los días. Cada cinco segundos, un niño menor de diez años murió de hambre el año pasado. Cada cuatro minutos, alguien muere por falta de vitamina A. Y el año pasado, las cifras que tenemos son del año pasado, 854 millones de personas han subsistido en el planeta grave y permanentemente subalimentadas. Pocos minutos después de dirigirse a la asamblea de la ONU, Jan Sieger nos confesaba su amargo escepticismo sobre los efectos del dramático informe. Yo he estado hablando durante hora y media ante el consejo, debatiendo con los embajadores y embajadoras. Y durante ese tiempo, 564 niños, menores de diez años, han muerto de hambre. Matemáticamente, según las estadísticas del pasado año. Hay algo de fantasma y espantoso en estas gentes que discuten las medidas a tomar contra el hambre en el mundo, mientras que esas medidas son tan evidentes. Las medidas son tan evidentes que no hay necesidad alguna de debate. Pero se trata de los estados. Y detrás de esos estados hay inmensos intereses monetarios. Agravada la situación por el constante aumento de precios de los alimentos básicos, la Cumbre de Roma representaba una ocasión para delimitar las responsabilidades de quienes se enriquecen con la miseria de millones de desheredados. La Cumbre de Roma ha sido uno de los fracasos más dramáticos de las Naciones Unidas durante los últimos años, porque se ha cerrado con buenas palabras, vagas declaraciones de intenciones y una insuficiente recogida de fondos, pero sin que siquiera llegaran a debatirse las causas más evidentes del alza internacional de precios de los alimentos, que amenaza con extender la tortura del hambre sobre otros 100 millones de personas. La primera decepción fue la tibieza de Ban Ki-moon, dócil frente a la presión de las corporaciones financieras. Porque tras el fracaso de la ONU, se oculta la victoria de quienes controlan el mercado mundial de alimentos. Algo que ha causado un profundo malestar en el seno de Naciones Unidas, y que el propio Ziegler reconoce hablando a título personal. La impresión que deja la Cumbre de Roma es una impresión contradictoria. De una parte, lo que es positivo, que por primera vez, más de 50 jefes de Estado y de gobierno se han reunido para discutir estrategias comunes en la lucha contra las masacres del hambre. Pero, de otra parte, el resultado de la conferencia, la resolución final, el plan de acción, es extremadamente decepcionante. Así, el plan de acción no dice nada sobre los biocarburantes. Y, sin embargo, se queman millones de toneladas de trigo, de maíz, para hacer biocarburantes, primero en Estados Unidos y muy pronto en Europa. No dice nada sobre la especulación bursátil, que hace explotar los precios de las materias primas agrícolas. No dice nada sobre la política absurda del Fondo Monetario Internacional y de la banca. ¿Por qué este fracaso? Está claro, a causa del sabotaje norteamericano. Los Estados Unidos y sus aliados, como Canadá, Australia, etc., consideran que sólo la mano invisible del mercado va a resolver los problemas espantosos del hambre. Que hay que liberalizar mucho más el mercado mundial. Que hay que privatizar todo el sector público. Y que, entonces, las fuerzas de producción se desarrollarán y solucionarán el hambre. Evidentemente, esa es también la teoría de las grandes sociedades multinacionales, que controlan el comercio alimentario mundial. Y así, estamos ante un sabotaje que paraliza hasta a las Naciones Unidas. En las calles de Roma, las organizaciones sociales manifestaron su justa indignación. Pero sus críticas y exigencias no lograron traspasar las puertas blindadas de la cumbre. Nosotros esperábamos dos tipos de soluciones. Una de corto plazo, respuestas inmediatas a la crisis. Y dos, a medio y largo plazo, reconocimientos del problema, de cuáles son las causas que están en la raíz de esta crisis. Hemos visto cómo ha sido incapaz la comunidad internacional de ponerse de acuerdo sobre una congelación automática de la política de apoyo a biocombustibles. Hemos visto cómo ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en una política comercial que ayude a los países más pobres a absorber crisis de este tipo. Pero las Naciones Unidas carecen de los instrumentos precisos para impedir la actividad criminal de los especuladores bursátiles, cuyos despiadados negocios provocan el hambre de millones de personas. Lo que ha ocurrido entre diciembre y marzo pasados ha sido totalmente escandaloso. Hubo en las bolsas financieras un crack, una pérdida enorme de más de un billón de dólares en valores patrimoniales que fueron liquidados. Y los grandes especuladores emigraron de la bolsa de Nueva York hacia la de Chicago. Es decir, en vez de especular con acciones y obligaciones, etc., ahora, después de haber sufrido tantas pérdidas, especulan y consiguen beneficios enormes con materias primas agrícolas, como el arroz, el trigo, el mijo, etc., etc. La sociedad civil exige ahora que los alimentos sean declarados bien público y retirados a la especulación bursátil, y que su precio sea fijado bilateralmente o multilateralmente por negociaciones entre países productores y países consumidores. En Roma se presentaron siete fórmulas para fijar precios justos y estables a los alimentos, pero la oposición de los Estados Unidos y las presiones de las grandes sociedades mercantiles lograron que fueran descartadas. En el dominio alimentario son ocho sociedades las que controlan. Ocho sociedades multinacionales que controlan más del 80% de todo el comercio alimentario mundial. ¿Qué es lo que pueden hacer los Estados frente a un poder tan considerable? Y dicho entre paréntesis, no hay que atacar a las sociedades multinacionales porque no son la Cruz Roja. Las sociedades multinacionales existen para conseguir beneficios. Es a los Estados a quienes corresponde imponer el bien público, imponer la solidaridad, imponer una lucha efectiva contra la masacre cotidiana del hambre. Pero los Estados no hacen su trabajo hasta ahora. Las Naciones Unidas tampoco. Si hay una insurrección de conciencias, si los pueblos se levantan en nuestras regiones europeas y dicen, no queremos tolerar que cada cinco segundos muera un niño de hambre. No queremos tolerar que los especuladores decidan los precios astronómicos de las materias primas que los pobres no pueden adquirir. Nuestros gobiernos están forzados a reaccionar. Una gran mayoría de la opinión pública mundial, sin embargo, se muestra más preocupada por sus problemas cotidianos que por la tragedia del hambre. Y asume la fabricación de agrocarburantes como una alternativa positiva que le asegura el consumo de combustibles sin reparar en su incidencia sobre el precio de los alimentos. Los agrocarburantes, agroetanol o agrodiesel, son un crimen contra la humanidad. El año pasado, pongo un ejemplo, los Estados Unidos de América quemaron 131.000 millones de toneladas de maíz, el tercio de su cosecha, más centenares de millones de toneladas de cereales para fabricar agrocarburantes. Si tienes un vehículo de turismo normal, de clase media, que funcione con bioetanol, como ya es el caso de la mitad de los automóviles en Suecia, por ejemplo, tienes un depósito de 50 litros. Para llenarlo, con 50 litros de bioetanol hay que quemar 358 kilos de maíz. Y con 358 kilos de maíz, un niño mexicano o de Zambia, por citar dos países donde el maíz es alimento básico, puede vivir durante un año. Uno de los puntos más esperanzadores de la cumbre lo aportó España, que no solo incrementó los fondos de ayuda con 500 millones de euros, sino que propuso la adopción de un código ético que garantice el derecho mundial a la alimentación. España tiene un firme compromiso en la lucha contra el hambre y la pobreza. Un firme compromiso con los más débiles. No de palabras, sino de hechos. Un firme compromiso, porque no habrá un orden internacional que se llame de esa manera mientras tengamos la expectativa de 800 millones de seres humanos pasando hambre y miseria. Y la expectativa de que pueden elevarse a 100 millones más. Las consecuencias del hambre se hacen presentes constantemente ante nuestros ojos. Incluso algunas de sus víctimas, los fugitivos de la miseria, llaman a nuestras puertas. Si no se hace nada contra la explosión de los precios de los alimentos básicos, centenares, miles de gentes totalmente desesperadas van a echarse al mar. Van a intentar llegar a Andalucía o a Canarias y a otras partes. Y como en España hay una opinión pública informada, democrática, y que no va a tolerar esa tragedia, el gobierno está obligado, tanto en el plano nacional como en el internacional, a hacer todo para detener la masacre de la hambre en África. Gracias por ver el video.